Amigos, por primera vez en la vida veo a alguien que intenta robar mi auto Mira esto boludo, la c*** de la madre Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Miren de qué manera vamos a empezar este video Carlitos, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a una tienda de zapatos, súper bonita A comprar unos kicks para nosotros Súper bonita, súper cute, súper kawaii, hablo bien pendejo Hablaste como ñoño, güey Carlitos dijo una mentira en lo que acaba de decir No vamos a comprar, nos lo van a regalar Porque vamos a hacer un estilo de colaboración, exacto Como yo estoy grabando este video, vamos a ir a la tienda Y vamos a agarrar unos pares de tenis cada uno Que están muy buenos y son un poquito caros Vengan Y llegamos a la tienda de tenis Major Sneakers Quiero que vean lo que es esta tienda, es una locura Bueno amigos, ya estamos en la tienda, esto es una locura Para los amantes de los tenis, esto es un paraíso Amigos, les voy a mostrar los tenis que elegimos cada uno Para que vean, a ver qué opinan, comenten abajo qué les parece Nos acaban de decir que los tenis más caros de la tienda Son estos de Freddy Krueger Para mí hay que llevar todos de este sector ¿Sabes cuánto cuestan esos? ¿Cuánto? 800 mil pesos mexicanos Y llevemos eso, boludo Después lo vendemos O sea, son 40 mil dólares, chicos Estos que ven acá Esos Chicos, algo muy bueno en esta tienda Es que te reciben dos productos hermosos Hola Miren lo que es esto, qué hermosura Hola chiquita Hola, mi amor Amos los perros y amo que te reciben así, ¿no? Y afuera de la tienda hay una máquina para ganarte tenis Parce, probamos a ver si ganamos uno de estos Yo soy bueno para las máquinas Chicos, el precio de esta máquina son 50 pesos Así que, parce, como soy bueno, te ganas 50 pesos Y si los ganas, te los quedas Yo soy bueno en la máquina, papi, me extraña Hay de todo y son muy caros estos Metemos los 50 pesos Vamos, parce Voy, voy, voy ¿Qué opinan, señor? ¿Qué opinan? No, 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 no Oh, voy por la suprima o por los tenis No, voy, por esos, voy, por esos No, por esos No me presionen, no me presionen Vamos, parce, vamos, vamos ¿Sí? No Ok, segundo y último intento, parce Señor, ¿qué opina? Bueno, no se enoje Vamos, parce, vamos No No me presiones No me presiones Es malísimo Amigos, es mi turno de probar 50 pesos más Vamos por los Travis Los del medio de ahí Siento que le voy a cagar, te juro Ay, ay, ay Tomás Casi, ¿no? Amigos, ahora sí Último intento Música épica, por favor Guarulú, agravame, por favor Uy, hizo mala señal Vamos Allá Perfecto Vamos, carajo Travis, Travis No Chicos, después de una hora de elegir y elegir Ya tenemos los tenis de cada uno Quiero que vean qué locura Empezamos con Ian ¿Qué es usted? Los estos, los 6 No No Esta me la llevo yo Se la llevo a Fede y se la llevo al parce Tres, boludo No puede ser Después esta, las Travis Que estas están muy buenas Me las criticaron un poco Pero para mí las rompen Y las Jordan normales Que este detallecito no lo vi nunca Así que, está bueno Estas son las tres que yo elegí Las Pinnacle White Las Dark Mocha Y la de boludo La misma que Gianni, parce Las Hyper Royal Y turno de parce No, el Facha ¿Qué elegiste, parce? Unas para patinar Están buenas Las Yeezy Papi alumbran en la oscuridad Y las del boludo Turno de Carlitos Yo pedí estas que son las Royal Bird Y estas que son las Lighting Que igual están hermosas Las dos Jordan ¿Y Max? Los palan ahí Pero, tienen seis pares de agujetas ¿Aca hay tres? Sí, están los otros tres Y ahí hay los tres Wow Chicos, esto se lo agradecemos muchísimo A nuestros amigos de Major Sneakers Para mí la mejor tienda que he visto En la Ciudad de México De tenis Así que si quieren venir Vengan abajo Le dejé la dirección de la tienda Y también les voy a dejar el Instagram Para que vayan y chequen Lo que ustedes quieran Y vengan a elegirse a algo Muchas gracias Chicos, salimos de la tienda Acá estamos con los seguidores Hay una señora en especial Que dice que vi algo en el video A ver, ¿qué viste? Vi un niño atrás de Piculincito ¿En el video de los retos de terror? Sí ¿Sí? Atrás de Piculincito Como que estamos viendo algo con las manos ¿En el suétano 6? En el suétano 6 Chicos, ahora cuando haya para casa Voy a ver el video A ver, porque yo les juro que no vi nada A la per... ¿Alguien llamó de facha? Chicos, el video sigue Y ahora llegó una parte Que me tiene muy emocionado Estas dos cosas que ven acá Son dos globos gigantes De ese tamaño Muy grandes Y lo que vamos a hacer Es inflarlos Pero no solamente inflarlos Sino que vamos a meternos adentro Tenemos dos grandes Que son para tamaño de persona normal Y tenemos unos chiquitos Que son para Piculincito Y para parcerito Ay, parcer chiquito Ay, no, no El facha, el facha Chicos, chicos, el facha El facha, el facha Me dijeron que de casualidad Hay otra transformación del facha ¿El facha puede ser? Sí, ahí está En los libros antiguos ¿En serio? ¿Cómo se llama? Facha premium ¿Facha premium? ¿Facha premium? A ver, el facha premium Si, majestad, si Tenemos una evolución De facha a facha premium Wow, muy buena Vamos a ver qué opina Jan Permiso Jan Te tenemos que mostrar algo muy importante A ver ¿Puedo decir algo? ¿Me dejas un minuto, amigo? Yo quiero decir algo El parce es colombiano Yo soy argentino El facha viene de Argentina Yo inventé el facha Y yo le puse facha Él lo hace mejor Él lo hace mejor No importa Él lo hará Pero el facha viene de Argentina Le vale Porque el facha no necesita Oído Exacto El aire Bueno, vamos a dejar a Argentina tranquilo El malito Ok, volvamos al importante Papi, ¿cómo haces? El facha no es importante Ah, sí, sí, sí Perdón Sí, sí Pero bueno Vamos a lo segundo más importante Los globos Van a meterse Max Van a meterse parce Y van a meterse picunicito Vamos a inflarlos ¡Va a explotar! ¡Piku! Este es para pico Y para parce ¿Estás de acuerdo? Vamos a empezar con Max Va a meter pie por pie Porque intentamos inflarlo Y meterlo Pero no se puede ¡Re turbio! Voy a sentir el aire De la raza de Wala ¡No, ya quiero! A ver, los dos ¡Ay, qué tonto! ¿Qué? Ay, yo nunca pedí A vecinos tan tontos como Donnie ¡Wow, Sid! Tan apretable ¡Ay, tecita! Pico, mirá Pico, pico Una teta, una teta Pico, acá, mirá Un Pepe Un Andrés Uy, no le gustó la teta ¡Mmm, pico! Amigos, estamos hace literalmente Media hora intentando meternos adentro Pero me di cuenta Que para inflarlo Hace falta un soplador de hojas Que hace ¿Qué es ese de ahí? Entonces Como ya es tarde Mañana voy a ir a comprarlo Y mañana Vamos a grabar este video Va a estar muy divertido Así que estén muy pendientes A mañana, ¿ok? Este video lo subo mañana ¿Ok? Nada Pero antes de terminar Me quiero echar el aire de... ¡No, yo, yo! ¡Luigi, Luigi, Luigi! ¡No, yo! Mirá, Pico Miráme, tonto Es en serio Bien, flota de vuelta para ti Miráme, Pico Ahora que veo a Piculincito enojado Has hecho muy bien la actuación de él En el video De cambio de casa Muy bueno ¡No, yo, yo! ¡No, tanto! ¡No! ¡Pelea, enanos! ¡No! ¡No! ¡Pico, no! ¡No, Piculincito! ¡Ah! ¡Pico, te ha hecho el aire de la rosa! ¡Sí, la rosa! ¡El aire, el aire! ¡No, no, no! ¡No, no! Amigos, les tengo malas noticias para muchos de ustedes Se va parcerito Mentira, se va mi mamá para Uruguay No Que chiquita Yo te lo cuido Yo me quedo tranquila ahora porque se que quedan buenas manos Que en mis manos queda bien porque en las de Ian siempre es fiesta Yo quiero que diga la jefa la verdad ahora Porque se queda tranquila Al parcerito le dejé el cuidado de las plantas ¿Verdad? ¿Verdad, parcer? Acá Ian El que cocina Yo sé que a muchos de ustedes les cayó muy bien mi madre por el video de cambio de casa Que les contó un cuento de los picos y eso Pero bueno, ya se la voy a hacer Uruguay Te veo pronto, ¿no? Sí, te veo pronto Bueno chicos, vámonos, vengan Otra vez con sus peleas, chicos ¿Qué pasó ahora? No quiere jugar pila, pila, tijera para ir adelante Ah, ella se sentó de una acá Claro, se sentó y no jugó Porque te va a ganar A ver Mira, papá no te deja Obvio, eso era obvio Reunión al tridente Se fue mi madre Era un personaje muy importante en el equipo Uno de los dirigentes del club Les pido una cosa Yo a mi madre la voy a extrañar mucho Entonces quiero que uno de ustedes por lo menos reemplace su papel Tipo, se llama conmigo Me cocine Ian Bueno Amigos Por primera vez en la vida Veo a alguien que intenta robar mi auto La puta madre Qué cagazo, boludo Hijo de puta Está todo filmado encima Para que entiendan bien y les explique todo El auto que yo tengo Filma todo O sea, tiene cámaras traseras, delanteras y no acostados Recién fuimos al Oxxo a comprar algo Y también pasé por el cajero Y acabo ya en mi casa Y acabo de ver las grabaciones Porque siempre veo las grabaciones de lo que graban el día Y pueden creer que ya intentó abrir mi auto Por favor, pasen, filmen esto Mirá esto, boludo La puta de la madre ¿Se ve? Mirá como forcejea Mirá, boludo Mirá, mirá, mirá Qué hijo de puta La trasera Va para atrás La parte de la izquierda La puta de la madre Encima habíamos dejado la cámara nosotros Para mí vio la cámara, boludo Claro, la dejamos atrás de la cámara, ¿cierto? Sí, este se quiso robar la cámara, el hijo de puta Mirá, mirá, mirá No puede ser, boludo La puta madre que lo parió Y ahí se lo, boludo Y se va Nunca me ha pasado nada Para mí siempre lo sentí seguro Para mí Che, a mí, ¿se damos una vuelta para buscarlo? No, no hay chance No hay chance, estás loco Somos tres, boludo No hay chance Tengo una bronca, pero mal Te lo juro, boludo No sea la bronca que tengo Chico, yo tengo un trauma Cuando me tengo los robos En Uruguay me han robado bastantes veces en mi casa Y esto me trae muchos malos recuerdos Pero ya el auto lo estaba mirando de antes para mí, boludo El auto lo estaba mirando de antes ya Este no venía de ahí del momento No puede ser, mirá, un asco Te juro Qué bronca, guacho Qué bronca le tengo a esto Mirá, mirá, mirá como intenta abrir ahí Y tal cual como dice Jan Cuando bajamos la cámara La dejé en el asiento de atrás Ni siquiera la guardé Obvio, obvio que vio la cámara, amigo Se quiso robar la cámara Porque el auto no lo quiso robar Pero entonces, ¿por qué no ha intentado Como golpearla? Y porque este auto es imposible romperlo, amigo Te das cuenta en dos segundos Intentó forcejear para abrir Y qué suerte que grabó, boludo Qué suerte Y eso pasó casi las 2 y 40 de la mañana Ya es muy tarde No hay nadie en la calle Por eso yo creo que salimos a hacer eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!